El ganglio, puede ser una capsula. Esto le da soporte al ganglio y también forman unas estructuras que tienen trabículas, que son esa zona de aquí, que se puede que ya, viendo lo más de cerca, se ve como eso de aquí. Estas trabículas tienen la función de darle sostén al ganglio hepático. También, en la cápsula hay, aparte del tejido cuchivo denso, hay una red de tejido articular con macrófagos que se descargan de falsificar el cerebro dañado o fragmentos de ellas. La corteza, pues es lo que hay más acá de la cápsula, que está formada por tejido linfático, que en este caso, más que nada, hay más proporción de limositos. La particularidad de la corteza del ganglio es que se encuentran los nódulos linfáticos, que ahorita le van a hablar de ellos. Para identificarlos, pues va a haber los nódulos linfáticos, y eso es cuando en el ganglio es activo, hay un centro que se llama centro primitivo, que se va a ver más iluminado, que es lo que podemos ver aquí. Esto que hay alrededor, se le llama corona, que es cuando hay más limoncitos pequeños, que en el exterior, acá. Todos estos también son limoncitos, y eso es aquí en la cápsula. Aquí se ve un pequeño cápsula de la película. La médula, pues ya les he dicho que era la zona más interior del ganglio, está compuesto también por tejido linfático, y eso forman unos cordones, que son esos de aquí, que están separados por senos. Los senos linfáticos tienen la función de la limpa, que puede ser la función del ganglio linfático. También entre los senos y los cordones linfáticos hay mallas de piedras articulares, con macrófagos, que se encargan de paucitar. Y la paracorteza, que es la zona más profunda de la corteza, donde ya no hay nódulos, se encuentran las véndulas del endotelio alto, que es el endotelio cúbico, que son esas de aquí. Estas se encargan de medular la entrada y salida de macrófagos de ganglio. Y, pues, es importante que están también así, estas véndulas. Este, bueno, los nódulos linfáticos son acumulaciones de impositos, como aquí se pone, ¿verdad? Este, y aunque, bueno, aquí estén indefinidas, no están encapsuladas. Este, están ubicadas en las láminas mucosas del sistema digestivo, este, glitoburitario y respiratorio. Este, existen los nódulos primarios, que son nódulos que tienen impositos pequeños, y estos, bueno, y la mayoría son nódulos secundarios, los cuales, este, presentan un centro germinativo grande, este, con una, este, con la, bueno, donde la región central no está tan coloreada. Este, aquí, como se puede ver, bueno, como les dijo Marno, están incluidas en el nódulo linfático, se incluye en la corteza, que abarca todo esto. Este, y, bueno, se abarca en la, se encuentra en la parte superficial de la corteza. Este, y se nota el cambio de función debido a que presentan menos, tenemos, ah, bueno, presentan, estas células presentan más citoplasma, por lo que los núcleos se encuentran más separados. Este, bueno, este, como les dije, los nódulos linfáticos se pueden encontrar, bueno, en el sistema digestivo, este, y dentro del sistema digestivo se encuentran en el, en el tubo digestivo, en las amígdalas y en el, las placas de pello. Este, bueno, en las amígdalas, bueno, dentro del tubo digestivo pueden estar, se encuentran, se pueden encontrar, este, de forma aleatoria, pero en las amígdalas se encuentran bien concentradas, este, y pueden ser las faríngeas, que son las que se encuentran acá, este, que son nubasificadas en el techo de la farínge, y se conocen como faríngeas o adenoides. También están las palatinas, que se encuentran detrás del mismo, en las fauces, o secas, también se conocen, o las linguales, que son las que están ubicadas en la base de la lengua. Este, bueno, aquí se encuentran las acumulaciones, bueno, los nudos simpáticos, y esta es una amígdala de palatina. Este, bueno, las placas de Meyer, de, de pelle, este, bueno, estas están situadas en el ileo, la parte, este, final del intestino delgado, y estas son, bueno, se presentan como múltiples aglomeraciones de nudos simpáticos, como aquí, que es bastante más grande, rodeado por los puntos, bueno, por la línea apuntada. Bueno, nos vamos a hablar sobre el timo, que es, bueno, es un órgano linfático primario, que es el que produce los linfocitos T, se forman a partir del endodermo, de la faringe y produce un retículo celular en los intesticios, y se acumulan los, es donde se acumulan los, los linfocitos. Este, se forma en un proceso de cuatro, cuatro puntos principales, que el primero es el desarrollo de, el desarrollo acelerado en la vida intrauterina, el segundo punto es el, alcanza mayor tamaño en la, es el que alcanza mayor tamaño en la pubertad, de 35 a 50 gramos en el ser humano, el tercer, el siguiente paso es el, inicia el proceso de inovulación, y finalmente el paréntema, del tipo gradualmente reemplazado por el tejido, el pozo, se ubica encima del corazón, y por delante de los, de los grandes vasos sanguíneos, este, bueno, dentro del estoma no hay fibras reticulares, en su lugar están las células mismas, llamadas epitelio reticulares, y bueno, pues, su volumen, la mayor parte, el volumen del órgano, lo ocupan, los linfocitos, y las células, epitelio reticulares, bueno, su función, tiene tres funciones, principales, dentro de las cuales la primera, bueno, por la que más este, se caracteriza, es por la respuesta inmunológica, que presenta, este, bueno, forma parte del sistema inmunológico, humoral, que es el, recibe, el cerebro, la sumada del linfocito, usted, del vaso, de la médula ósea, y del saco vitel, vitelino, el saco vitelino, el saco vitelino es, perdón, se forma en, en la parte invernaria, en la parte, final, del desarrollo invernario, la, también tiene como funciones, la diferenciación, selección, y maduración, de los lipocitos T, que, en, eh, están provistos, por moléculas, como la, timulina, eh, la timulina, es un, nanoféptido, eh, producido, por dos, por relaciones, epiteriales, eh, en el timo, en la, timopoyetina, que es una proteína, involucrada, para la, inducción, de otras proteínas, y la timosina, que es, un tipo de proteínas, que intervienen dentro de, el desarrollo de las células, del sistema inmune, eh, bueno, la respuesta inmunológica, que presenta el timo, es que, los, linfocitos T, eh, se, 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 se verten en, en la, en los bases sanguíneos, los cuales son transportados, eh, por todo el torrente, y, bueno, colonizan a los, a los órganos linfáticos, eh, secundarios, provocando, así, la eliminación de lo, de cualquier patógeno, eh, esto es, bueno, así es como se produce la respuesta a las células, y eliminan a la, a los, a los antógenos, no, eh, bueno, dentro de este proceso, muchos linfocitos mueren, y, o son destruidos, debido a que, el timo, en el proceso aleatorio de, eh, en el que se adquiere la capacidad de reconocerla, los antígenos, y reaccionar frente a ellos, eh, son programados contra los mismos, eh, bueno, para fagocitar estos, linfocitos destruidos, hay macrófagos, abundantes, bueno, la identificación del timo, eh, en los glóbulos, se observa una, capa delgada de, recubrimiento, a los mismos, y por dentro se ve fragmentado, en numerosos glóbulillos, separados por tabiques, eh, los glóbulos tímicos, eh, se encuentran dentro del lóbulo, y estructura, en estructuras piramidales, y morfología, poliédrica, eh, eh, dentro, en la periferia, presentan una tonalidad, un poco más oscura, eh, la cápsula, y las trabéculas, contienen vasos sanguíneos, eh, linfáticos, eferentes, y nervios, fibras de colágeno, fibroblastos, eh, el tejido conjuntivo del timo, contiene, eh, cantidades variables, de, plasmositos, granulocitos, linfocitos, mastocitos, adipocitos, y macrófagos, bueno, aquí se puede observar, eh, los globulillos, eh, como se encuentran rodeados, por otro, por otras estructuras, sin embargo, se puede, se puede ver, se puede ver aquí, la tonalidad, este, de la periferia más oscura, y el, y el, con un, con una tonalidad, más clara, en el núcleo, bueno, la corteza, eh, se puede observar, el, el globulillo dentro de la corteza, la corteza presenta tonalidades, pues, similares a las del resto del, del, la laminilla, por así decirlo, sin embargo, se ven las, se ven las separaciones, por pequeñas fibras, y, se ve que la corteza, así es la, eh, está recubriendo bien al, al globulillo, la médula, eh, los linfocitos, dentro de la médula, son menos abundantes, y las células epiteliares, presenta células epiteliares reticulares, bueno, podemos ver el, las, dentro de la médula, como se ven los, la abonencia de linfocitos, y, bueno, la, la célula epitelia, reciclural, bueno, el timo infantil, se presenta prácticamente, es, es prácticamente lo que, se explicó completamente, eh, cuando, conforme va creciendo, eh, empieza, a, presentar ciertas, ciertos trastornos, bueno, el timo adulto, es el, es donde se puede, observar los, los trastornos, como puede ver en imagen, eh, el espacio generado, por la, por las atrófidas, eh, se llena de, tejido liposo, y los, los cordones de las células, eh, se forman los cordones de las células, centinares, eh, más, bueno, se pueden ver mejor, bueno, vamos a hablar del otro órgano, del sistema neumático, que es el vaso, eh, eh, tiene, funciones, tanto en el sistema neumático, como en el sistema, eh, circulatorio, el vaso se encuentra, en el lado izquierdo, por arriba del estómago, y bajo de las costillas, en el sistema circulatorio, eh, tiene funciones para fritar sangre, desde el aire de hidroxido, y la hematopoiesis, que es la formación de, de húdol rojo, y en el sistema neumático, la función de un bien que es inmunológica, eh, bueno, como dice, la principal función, es la filtración, y la limpieza de microorganismos en la sangre, y la, eh, bueno, remueve de hídeos anormales, y produce anticuerpos, eh, bueno, en el vaso también, puede ser forma, es la hematopoiesis, pero solo al, eh, cuando, de manera intrauterina, cuando nacemos, la médula o sea, la que se encarga de producir, estos células rojos, y en algunas ocasiones, el vaso puede, como parcialmente, tomar esta función, bueno, una de las partes que tiene, el vaso, es la cápsula, porque bueno, la cápsula es como, todo esto que rodea, eh, al vaso, está formado por tejido conjuntivo de estos, con fibras elásticas, fibras de colágeno, tiene células, este, fibroblastos, neoblastos, y también tiene, bueno, las células musculares, su función es, pues, la protección, y el soporte de, este, del vaso, y bueno, como mencioné, endoteroidea, y bueno, es muy fácil de chiquir, porque es esta, está acapitada, pero no vea, se ve, es una postura del vaso, ¿no? Donde hay unas, cosas que se llaman pervéculas, que son como unas proyecciones, hacia adentro del vaso, de la cápsula, que también son de, tejido, con el, tejido conectivo denso, y bueno, estas proyecciones, se encargan de darle, apoyo al órgano, y estructura al órgano, que son estas, estas de aquí, que van hacia adentro del vaso, creo que, puedo regresar, no, 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 por favor, ahí está. Bueno, y ahora vamos a hablar, acerca de las culpas, que es como, de todo el contenido, que tiene adentro, los, el vaso. Primero, la culpa roja, que es de, de, tiene áreas de densidad celular muy baja, y su función es destruir, el trocitos, alterados o dañados, se compone de dos, de dos, córdones, semanacenos venosos, y los cordones espelénicos, los cordones espelénicos, son una red de células reticulares, de linfocitos, macrófagos, y células plasmáticas, y esta parte, se encarga de destruir, el trocitos, los senos espelénicos, se encargan del sistema inmune, o son unos que funcionan, a la hora de responder, a los antígenos, son células endoteliales, bueno, esta es de color rojo, porque, en hematocina, y leucina, porque, tiene un gran número, de electrocitos, dentro de los vasos sanguíos, la pulpa blanca, es la otra parte, y también, este, tiene, su densidad es más alta, y tiene áreas modulares, la función de este, de esta pulpa, es la circulación, y el monitoreo de la sangre, y la producción de aclicuerpos, cuando es activado, por el antígeno, que el antígeno, es esta sustancia, que sueltan, cuando hay un microorganismo, o bueno, se los está tratando, bueno, en este, la pulpa blanca, están los nodos, los hemáticos, que pueden contener, bueno, adentro tiene una estructura, que es de dos nodos, los hemáticos, y que pueden contener, centros geniales o no, y que hay centros geniales, como una zona clarita, dentro del, bueno, en el centro del nodo, el hemático, y aquí es donde se producen, los lipositos B, que los lipositos B, son los, bueno, son un tipo de lipositos, que regularmente producen, bueno, originan, células plasmáticas, bueno, en esta, bueno, en la función con hematoxilina y osina, se llama, bueno, se piñe de color morado, porque tiene muchos, muchos, este, cuando tienen muchas células de lipositos, que se piñen de morado, se llaman pulpa roja y pulpa blanca, porque, como lo vimos también, para lipositos y así, bueno, para tejido adiposo, es como se ven en fresco, entonces, pulpa roja es, bueno, se ve rosa, pero en fresco es rojo, y pulpa blanca es, blanco, y, pues, ya en fresco, y cuando se tiñe, ya se ve morado. Luego tenemos la zona marginal, que es la zona entre, la pulpa roja y la pulpa blanca, y aquí está conformada por macrófagos, y también está regularmente, junto a los nodos de la piel. A ver, pueden ver, la pulpa roja y la pulpa roja y la pulpa blanca. Esta de aquí, es, bueno, lo que se ve más moralizado, es la pulpa blanca, y todo esto se te ve un poco más clarito, como aquí, y todo esto aquí, es la pulpa roja. Y bueno, aquí en la zona marginal, este es un nódulo linfático, y aquí está también este, la pulpa roja y toda la pulpa blanca. Y, la pulpa blanca es la que se ve morada, y todas las que se ven rosas son rojas. Aquí también es lo mismo. Bueno, esta es, una trabécula, la once, son los, la pulpa roja, y el seis, la pulpa blanca. ¿Cuál es la pulpa blanca? Esa es la pulpa roja. Ah, es perdón, sí, 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 perdón, perdón, la pulpa blanca es la que se tiñe de, de morado, sí, perdón. No, la roja es esta, y esta es la roja. No, es que me confundo, porque se ve rojo, y la roja en realidad se ve roja. La roja es roja, y la roja es blanca. Esa es la blanca, y esa es la, o sea, es más. Bueno, para que la saña llegue al mazo, primero pasa por unas, bueno, por las arterias que van por las claveculas, que van hacia el interior de la sustancia del vaso, y a estas se les llaman arterias claveculares. Para que vayan más hacia adentro, estas arterias tienen que medir menos de 0.2 milímetros. De diámetro. Bueno, de aquí, este, la vena periarterial se alegaza, y se vuelve en la arteria central, que esta después, este, se vuelve la arteria central, que está aquí. La arteria central luego se ramifica, y bueno, se vuelven ramas paralelas, y entonces ahora se llaman arterias penicidas, penicidas, este, bueno, las zonas terminales, o sea, se llaman capilares, eh, terminales arteriales, o sea, estos que están aquí. Ah, bueno, aquí los capilares, los arteriolas, este, penicidas, se llaman así, porque es la arteria central, y están rodeadas por, este, por el hipócito. Y bueno, después de aquí, los capilares arteriales, se descarga la sangre, el seno esplénico, y del seno esplénico, ya, este, se descarga la sena, las venas de la pulpa, de las venas de la pulpa, pasa a la vena esplénica, y de la vena esplénica, sigue a la vena corta, para seguir su circuito. Eh, bueno, la palabra esplénica, no la especificamos en principio, pero es porque en inglés se dice, esplénico, entonces paso, es que es esplénico, porque es, este, y ya.